Ya como observamos, estamos procediendo no a retirar el teclado en su integridad total, sino que estamos revisando aquellas teclas que por su condición no se balancean. Este es el balance de las teclas, entonces no alcanza la balanceación y vamos a proceder a separarlas para hacerles su correspondiente mantenimiento. Su correspondiente mantenimiento. La parte del piano que más estaba averiada, digamos, es al lado izquierdo. Porque en su totalidad tuvimos que proceder a retirar el teclado. Esto debía hacerse con un cuidado extremo, ya que por el piano ser de modificación francesa, no conseguiríamos prácticamente, y ser del siglo antepasado no se conseguiría en la actualidad prácticamente ningún repuesto. Y es la misma madera con la que fue fabricado. Como se puede notar aquí la parte del palo de la 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 palo. Al contrapeso de la palo de la palo de la pala, prácticamente recogió un material, no se sabe si por el paso de los años o la no utilización del instrumento. ¡Suscríbete! 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 Procedemos entonces a verificar que las teclas que queden en el instrumento queden con la movención y el balanceo propio para que nos funcione correctamente con la movención y el balanceo